Señoras, los señores que de repente no pueden ver piercing, tatuajes y demás porque cada vez es más fácil ponerse un piercing o hacerse un tatuaje. En este caso, lo más novedoso con respecto a esto es el piercing microdermal que son cada vez más populares porque destacan la personalidad de cada uno, es muy fácil ponérselo pero también resultan complicados para cambiar y limpiar. Tiene su pro y su contra, el piercing microdermal. Esto es lo que tenés que saber si es que por ahí estás pensando hacerte esta perforación dérmica. Los piercings son un tipo de perforación que siempre están a la moda pero de diferentes formas. En esta temporada regresó la variante denominada microdermal que se popularizó a principios del siglo XXI y logró una rápida aceptación entre los fanáticos de este arte. Se trata de pequeñas piezas que ayudan a decorar el cuerpo con un estilo singular, suelen ser elegantes y minimalistas. Estos piercings microdermales no atraviesan la piel, sino que se incrustan y se asientan debajo de la superficie de la piel con un ancla dérmica que la mantiene en su lugar. O sea, tiene una entrada y ningún punto de salida. Esa chica no se incrusta, se da que está anestesiada. Te clavan ahí y se queda, ¿verdad? A diferencia de otras perforaciones o incluso accesorios para el ombligo, esto es lo que se conoce como perforación superficial de un solo punto, lo que resulta más complicado a la hora de cambiar, limpiar y también requiere de mucho más cuidado. Los piercings microdermales se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo, pero se recomienda la perforación en zonas carnosas y lejos de las articulaciones. ¡Ay, qué bárbaro! Mira cómo le pone el piercings. Sí, la gente se pone mucho en el pecho, en la espalda, en los muslos, en el abdomen también, pero lejos ahí de las articulaciones. Me encantaría tener algo así que brille, pero me impresiona de solo mirar y saber que es complicado limpiar. Claro, eso es lo que me... no, el tema del cuidado. Las otras personas están así. El tema del cuidado, mira. Ponete nomás bien el hielo y que te truste ahí el... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo truce? Y suena la piel. Y hace un truce. Ah, un truce. Suena la piel. Hace ese truce. ¿Vos nunca te pusiste arito? No, me encantaría, pero no me quiero poner acá. Yo sí me puse. ¿En las cejas te querés poner? Sí, 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 sí. Pero no... No estás decidido todavía. No, no sé, porque realmente este tipo de... El cine y demás requiere de un cuidado. ¿Qué pasó? No, yo creo que vos dentro de todo sos conservador todavía. No, 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 ¿sabes por qué? Es por el cuidado. Tengo miedo de que se infecte. Yo conociendo mi suerte se me va a infectar. Ya me veo con fiebre. ¿Vos querés que no tenés buena suerte? Sí, claro, no, no tengo buena suerte. ¿Cómo podés decir eso con todo lo que te pasa en esta vida? Ah, por eso. Bueno, hay que separar. Una cosa es lo laboral y otra cosa es el amor. No, ay, ya otra vez no. ¿Qué le va mal en el amor acaso? Sí, yo laboralmente le va recio. Súper. Y entonces, ¿qué me decís? Jóven exitoso. Hacé nomás erupciones. Si él dice que no tiene buena suerte y le da recio en el trabajo, ¿en qué le falta? Es un decir, es un decir, es un decir.